... ...que además cuenta con otros protagonistas, los elegidos como mejores deportistas andaluces del año 94. De todo esto le hablaremos en la segunda mitad de este diario. El golfista Miguel Ángel Jiménez y la regatista Teresa Sabel han sido elegidos como los mejores deportistas de nuestra comunidad. El deporte malagueño se ha llevado buena parte del pastel este año. Malagueño es el mejor deportista andaluz del año, el golfista Miguel Ángel Jiménez, cuarto en la orden del mérito europeo y campeón del Abierto de Holanda. Malagueña es también Teresa Sabel, elegida este año además como la mejor regatista del mundo. Santiago Aragón, malagueño de nacimiento, es el mejor deportista andaluz fuera de nuestra tierra, mientras Unicaja es premiada con la mejor labor deportiva en la modalidad de iniciativa privada. Destacar asimismo al Monterrugbi, mejor equipo andaluz del año, por conseguir el doblete de la Liga y la Copa, que cuenta además con el premio al mejor técnico andaluz, Juan Antonio Arenas. Tabor Súquer es el mejor deportista no andaluz en nuestra comunidad. Mónica Rivera, Miguel Ángel Torrontegui, Sierra Nevada 95 y Motor Jerez completan la lista de unos premios que anualmente otorgan unos grandes almacenes de la Federación Andaluza de la Prensa Deportiva. Asimismo de Aragónありがとう. Asimismo de Aragón. Asimismo de Aragón. Asimismo de Aragón. Banc nine amusementistas amén.